24 horas se cumplen de la desaparición de las dos menores estudiantes de la escuela El Campestre. Sus familiares, muy preocupados y angustiados, hicieron un llamado a la ciudadanía si conoce el paradero de las menores que desaparecieron en la mañana del miércoles luego de salir de sus viviendas hacia el colegio. Sandra Milena Castrillón, madre de Diaris, y Jorge Eliezer Banegas, padre de Yulitza, le enviaron un mensaje a sus hijas para que vuelvan pronto a casa y esta angustia termine. Que vuelva, que yo no le voy a pegar, que ella sabe que yo la amo, que yo siempre, como pobre, le he dado lo que ella necesita. Que qué le pude haber hecho para que se fuera, porque no habló conmigo, porque no me dijo, qué pasó. Que yo no sé, mujer, yo no sé qué pasó. Que por favor vuelva, o si alguien sabe, que por favor me la devuelva. Que la quiero mucho, que la quiero ver, que donde esté, que la queremos, que no le vamos a hacer nada, que venga. Que la queremos mucho, que la adoramos, que si puede llamarme, ya sabe mi teléfono, ya puede llamarme, mami, llámeme. Con pancarta, los compañeros del colegio de esas menores también enviaron un importante mensaje para que vuelvan a sus salones de clase. Por favor, regresen pronto, para que sus papás se tranquilicen y sepan que están bien. Yulissa y de Aris, le mandamos un saludo y que sepan que su mamá está muy mal y su papá. No, que vengan y la mamá dice que no les va a pegar, que están preocupadas. Si usted conoce alguna información sobre el paradero de esas menores de 10 y 11 años, se pueden comunicar a los teléfonos 313-891-4941, al 316-848-3667 o al 622-5670 de Enlace Televisión. Las fotos de las menores son publicadas con autorización de sus familiares. Gracias.